¡Haz lo que te digo! ¡Vamos, obedece! ¿Me estás escuchando? ¡Eh! ¡Vamos, obedece! ¡Haz lo que te digo! ¡Eh! ¡Tiempo para salgar! ¡Intenta despertarlo! ¿Cómo te va, amigo? ¡Por favor! ¡No! ¡No me marques! ¡Por favor! ¡No! ¡No me marques! ¡No me marques! ¡Vamos! ¡Un tívor! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.